Estamos de los 304, una entrevista para la señora que viene como una niña. ¿Qué piensas en estos momentos? Está lindo ese vestido, que me gusta el vestido de la cámara. ¡Eh, Rebeca! ¡Paloma, vete, búscala, búscala! ¡Vaya con ella! ¡Oh, Rebeca! ¡Eh, Rebeca! ¡Oh, Rebeca! ¡Eh, Rebeca! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Rebeca! ¡Hola! ¡Piep! No, Carlos, ahí. No, Carlos, ahí. Estamos aquí, San Juan, Puerto Rico, el viejo San Juan. Estamos dando una vista aquí, panorámica, del área cerca al conocido fuerte San Felipe del Morro, que podemos ver allá abajo. Y allá podemos ver la gente volando los cometas, como se conoce aquí en Puerto Rico, Chiringa. Hoy en Estados Unidos es como Kite. Entonces, hay una pequeña plaza aquí hacia atrás. Pueden ver aquí el agua. Esta agua aquí es bien profunda. Este castillo fue construido por los españoles hace años. Creo que fue en 1592, pero puede estar erróneamente. Fue para proteger a la isla de invasión de otros navegantes. Y este puente, el fuerte lo vamos a ver más hacia adelante. Aquí a la gente le gusta correr. Ahora hemos estado bien calientes, pero la ventaja es que hace bastante viento, lo cual ayuda bastante. Estamos acercándole aquí el negocio de la famosa piragua. Helado, helado coco, parte y piña esta en realidad. Esta es mi esposa. Voy a apagarla, me está diciendo así que no puedo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo siempre pesando en comida. ¡Vamos! El amor es interés, miren, aquí compré un maíz y aquí las palomas son muy mejores amigas. ¡Oh! ¡Una feca! ¡Una feca! ¡Una feca! ¡Una feca! Este es el paseo de la princesa. Realmente es un parquecito muy bonito para los niños. Está bien caliente pero la niña quiere estar en este columpio. Aquí podemos ver otra área. Toda esta área tiene mucho huevo. Aquí está la muralla todavía del área cercana al morro. Esta muralla tiene muchísimos años. Tenemos la garita allá arriba. Y por aquí todo esto es el paseo de la princesa. Hola Rebeca. Aquí estamos en la parte de abajo allá del paseo de la princesa. Podemos ver aquí la muralla que nos lleva más adelante del morro. Tenemos toda la agua en esta área. Vamos a estar ahí allá frente con Rebeca. Vemos a la ave nacional, el chango. Esta es la parte del morro por abajo. La muralla que nos lleva hacia el morro hacia allá. El morro está más abajo. Pero esta área nos lleva caminando hacia esa área. Y allá podemos ver la otra área de la isla. Vemos lo que se conoce, si no me equivoco. Eso allá es Isla de Cabra. Una isla donde la gente va a la playa y todo. Es un hombre Rebeca que está disfrutando en el carro. Hola Rebeca. Hola personas. Hola gente. Ahí está ahí también. Aquí está la entrada en la calle San Juan y la calle Clara. Aquí está la entrada en la puerta de San Juan. Y ahí me lleva el paseo de la princesa. El trabajo es un problema de la princesa. Lo es todo a todos. Me lleva a la casa desde San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.